¿Qué? Ya... No damos nada ¡Lanzando granada de humo! ¡Dame tu! ¡Hermoso, no! ¡Ven aquí! ¡Quédate abajo! ¡Estás bastante! ¿Me entraba? ¡No, no, no, no! ¡Juro que me encanta, equipo! ¡Mierda! ¡Ningada madre! ¿Quién es...? A ver... ¡Ah, este güey! ¡Legend, hijo! ¡Cómo mierda se me metieron tres y los vine a matar! ¡Fuera, bomba! ¡Apunten a mi blanco! ¡Mierda! ¡Fue casi culpamiento! ¡Fue casi culpamiento! ¡Fuera, eh! ¡Muy! ¿La nada venidoidays antes? ¡Vamos! Es por atrás Vamos para abajo Vamos vamos todos Soy de este lado Súbete abajo Me veamos de la là'renda ¡Vamos! ¡Ja ja! Dale, dale, dale ¡El divo mató! Bueno, se mató al Kantus, pero habían ta echado un jabón ¡Cúntalo! ¡Cúntalo! ¡El divo localizado! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Nooo! ¿Qué pedo con los otros? ¡El Audi no se mueve, el hijo de su rep... ¡Ay! Ya lo habías dicho, no se mueve ¡Muévete, puta basura de lauri! ¿Quién le pega el tirón? ¡Listo para el tirón! ¡Vamos! ¿A quién le toca? ¡No se mueve, el hijo de perra! ¡Justo lo que necesito! ¡No, no se mueve, el hijo de su rep... ¡No, no se mueve! ¡No, no se mueve! ¡Jerde, jerde, jerde! ¡No, se mueve el hijo de su rep... ¡Mirale! ¡No! ¡Me levantaron ahí! ¡Enemigo marcado! ¡No, no, no! 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 ¡Ni, un arco! ¡Estoy dando contra dos o tres! ¡Quiero decir, estoy mareando! ¡Estoy mareando! ¡Contacto en el uso! ¡Ya está! ¡No se pongan en el ciclo! ¡Nadie, nadie! ¡Alrededor, alrededor! ¡Atrás! ¡Quien sigue! ¡Volce, Blue! ¡Túme esto! Tal vez, tal vez, tal vez. ¡Es culpa de la tecnología! ¡Mierda! ¡Buena, buena, buena! ¡Chiquito, déjalo, déjalo! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Cuidado, ahí sí, los dos! ¡Mamá! ¡Esta puta basura de que no se mueve el ser es un asco! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lanzando granadas de humo! ¡Ahí va! ¡Me rompí! ¡Rompí, rompí! ¡Aguantiré! ¿Lo tiré? ¡Como es el helado de la coalición! ¡No! ¡Que no puedo contra! ¡No manches! ¡Aguantiré! ¡Aguantiré! ¡Eres ciego y pendejo! ¡Oye muy bien! ¡No! ¡Contacto! ¡No! ¡No! ¡Es estúpido! ¡Den la... ¡No! 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 MIS MUNICIONES MIS MUNICIONES MIS M bedrooms MIS MUNICIONES MIS M Shot Laden Máser Va a romper, va a romper, va a romper Mátalo, mátalo, si es por la espalda Te llegan, te llegan, fallan Están huestas, fonda, están huestas, fonda ¡Recogiendo municiones! Mátalo, mátalo, mátalo Eso pa' aquí No mames, me agarró ahí No importa, no, 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 no importa Pero ese güey ya que me iba dando, hijo de la fina Entre cuatro le estábamos dando en su madre ¡A una de humo! ¡Hora de hacer... ...el enemigo localizado! Momentos Toda la partida, casi toda Más bien, se quedó parado el imbécil Me lleva cuatro ¿Qué? 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 Aquí está, no importa Aquí ya... No importa que tenemos cuatro ya Al que derriben Mátalo, no puedo ¡Dando granada de hubo! Qué güey sigue transformando, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡Lanzando granada de hubo! ¡Ah! ¡El día se pone interesante, eh! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Para arriba bajaron. Buena, cabrón, buena. No rompió, no me lo rompió. No rompió. A una de humo. Siguiente, siguiente. Siguiente, quito la siguiente. La nada de fragmentación en camino. ¿Te parece un camino? Eso ya lo sabía. Esto me sirve. Genial. No te cruces por delante. Ahora sí que divídase, divídase. Va una de humo. No rompió, no rompió. No rompió, no rompió. No rompió. No rompió. No rompió. No rompió. ¡Ey! A ver dónde disparas. Enémico localizado. Voy a aprovecharlas bien. Mátalo, mátalo. Que te lo roban. Lo fue a propósito. No te metas con un foraster. Invertado. Ven en el embarr. Vamos, cariño. Verga. Está el outing. A mí. Ahora qué tipo duro. Lleando. Bájale, embarr. Bájale, embarr. No hace el ladle. Vamos al siguiente. Deja esta mara. Y yo gantan cuatro. Un francotirador. Un francotirador. Apunte, nadie blanco. Ah, justo atrás. Ah, lo siento. Está tocado, Alcantur. Está tocando. Se metió en las manos. Se metió en las manos. No, pero Alcantur. ¿Cómo? Si Alcantur lo dejé bien jodido. Aturyeron, aturyeron. Aturyeron. En el rico para Alcantur. A uno de humo. 95. ¡A una de humo. Va a tener el putter de fuego, en serio. Te gana atrás, quiero. Será mejor que corran. Me espando un güey atrás Te quedo parado otra vez No, es que somos 4 otra vez Que no uno se mueve Si fuera tú, me arrastraría Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo ¡Va una de humo! Cayo, cayo, cayo ¡Fuera bomba! ¡Fuera este buen enemigo! ¡Fuera lleno! ¡Es que es la hora de destrozar cosas! ¡Lanzando fragmentación! ¡Vean! ¡Sí, cabrón! ¡No, que sí! ¡Un buen enemigo! ¡Qué tensión más en elante! ¡No, no hay! ¡Van! ¡82! ¡No! ¡No, no, Mariano! ¡Ay! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Sí, de enojarme! ¡Qué chingados! ¡Van por el cuidado! ¡Contacto, wey! ¡Enemigo! ¡Un buen camino! ¡Siguiente está acá, ¿no? Vente, 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 voy a hacer el siguiente Sento la mitad de granada Vamos cariño Véselo, matalo Y cuatro Sale el choque Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, 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 v Ah, platito. No, ¿cuál? ¿Túrsonix 3?